Aleluya, aleluya, la diestra del Señor es su prodigio, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a mis señores. En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llama bueno? Nadie bueno sino solo Dios. Dios, ya sabe los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Palabra de Dios. Pueden sentarse mis queridos hermanos, hoy estamos de fiesta, ¿por qué? Tenemos un nuevo santo. ¿Por qué tenemos? Nuevo santo. ¿Por qué tenemos? Nuevo santo. ¿Cómo se llama? San Romero. Bueno, mis hermanos, estamos llamándonos todos a la santidad. El libro de la sabiduría nos dice, supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los tronos, a las riquezas, a todos los demás y escogí a la verdadera riqueza. Cristo Jesús. Amén. Amén. Después vemos en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, el siguiente, nos dice la bendita palabra. Que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más penetrante que una espalda de dos. Porque llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos. Imagínense, hermanos, porque eso sí es una realidad, la palabra de Dios. ¿Cómo llega cuando uno la vive? Cuando uno vive el Evangelio, cuando ustedes abren las Sagradas Escrituras y se alimentan de ello. Y no que tienen esa Biblia solamente de adorno en la casa, o la llevan solamente para calentar el sobaco. Es simplemente, mis queridos hermanos, para alimentarnos de ella porque lo dicen. Si usted quiere defenderse del enemigo, utilice palabras bíblicas. Utilice todas esas riquezas porque la palabra de Dios sana, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios ilumina, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios rompe cualquier conjuro y nos libera de cualquier atadura. Amén. Eso es lo más importante que tenemos nosotros y el Señor lo dice, no hay más. Después, vemos la historia en el Evangelio de un joven, ¿no es cierto? Que le dice, ¿qué le dice el hombre? A Jesús. ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? Para el bueno. ¿Qué hay que hacer, Señor, para llegar a la vida eterna? Y le dice Jesús, ¿qué le dice? Porque sabía que era un hombre rico. Pero miren, Jesús nos va puliendo a cada uno de nosotros. Usted se va a hacer rico en Jesús cuando usted perdona, cuando a usted le han hecho todo lo más duro, lo más miserable, cuando han matado a sus hijos, a su esposo, cuando le han robado, cuando le han quitado a usted su dignidad. Y usted perdona de corazón, Dios lo va puliendo. Por eso usted sigue con el odio diciendo, me quitaron mi marido, me quitaron mi esposa, destruyeron mi hogar. Le va a caer sal en su vida. Entonces, crezca, hermano, y no le dice a la gente, usted misma se está pudiendo, se está enterrando, cuando usted toma venganzas con los demás. Lo más lindo, hermanos, es poder perdonar. Y hay gente que yo le decía ayer, ¿se acuerdan los que vinieron? Esos no son cristianos los que siguen con rancores, en el chisme, en la cosa. Uno dice, nunca, nunca han sido bautizados, porque Dios va a estar triste en eso, y el diablo va a decir, esta es mi gente, vengan para la gente de su comunidad. Sigan guiando, sigan hablando, sigan poniendo el dedo, sigan acusando, que eso es lo que el demonio quiere. Ustedes digan al demonio, no, ya aprendí mi lección, yo soy de Cristo, si Cristo perdonó setenta veces, siete con todo lo que se me da. Y uno dice, guau, qué ejemplo, un ejemplo tan grande, monseñor Romero, no le hicieron muchas cosas. De todo. De todo. Y perdonó. Sí. Y perdonó, hermano. Y hubo cantidad de cosas duras para él. Y aquí está entre nosotros. Muchos de ustedes, por muchas cosas que le hayan hecho, que les haya dolido a ustedes, ustedes, ustedes cuando perdonan, el Señor lo va a poner en un pedestal mucho más grande. Porque dijeron, ustedes fueron otro Cristo. Me atrofiaron, me escupieron, me dañaron mi vida, me dañaron mi futuro, tocaron mis hijos, etc. Pero yo perdoné. Y usted va a brillar como un diamante. Eso es lo que el Señor dice. Porque somos la perla preciosa de todos, cada uno de ustedes. Pero si usted se llena de odios, el demonio empieza. Y hay gente que le va a ayudar. Hay gente que le va a decir, siga odiando. Siga odiando. Siga criticando. Envuelvas. Entonces vienen los ángeles del demonio. Como que ángeles también en el infierno. Y dicen, sí, venga. Siga odiando. Vamos a armar esto. Vamos a apagar un pistolero para que le corte la cabeza y le pegue 20 libros. Entonces se va llenando usted de odio. De odio. Hermano, ¿es la verdad o no? Amén. Estamos llamados a amar, no a odiar, queridos hermanos. Amar, no a odiar. Porque un señor dijo, a mí ustedes me pueden matar, pero el pueblo me va a resucitar. Amén. Qué hermoso eso, hermano. Entonces Jesús ahora nos va a resucitar a nosotros. ¿Ustedes creen, hermano, que de este padrecito imperfecto, con debilidades, hay gente que ha hablado mal de mí. ¿Y yo me condeno? No. ¿Quién se condena? Los que hablan. Entonces, ¿cuál es mi misión y tu misión? Vamos a servir y perdonar. Porque allá abajo van a ser salchichas. Chicharrones. Hermanos, un ejemplo que tenemos que tomarlo con seriedad. Esto no es juego. Y a la gente le estamos diciendo, por favor, hablan los ojos. Despierde. No, usted no acumule veneno dentro de usted. Y usted no deje que ese veneno siga. Porque lo tenemos. Y eso pasa en los grupos. Pasa en nuestra comunidad. En nuestras familias. Con nuestros amigos. Corazones vemos. Caras vemos. Corazones nos vemos. Repita que esa me gusta. Corazones nos vemos. Corazones nos vemos. Corazones nos vemos. Y uno dice, Dios mío, yo pensé que este hermano estaba crecido. Y vienen a hablar y decir, ay, padre, pero tal persona no hace que él. Y digo, Dios lo bendiga, hermano. Guarde la lengua y bendiga su ley. Y hagan ustedes lo mismo. No escuchen. No hablen más. No multipliquen más. Entierren cosas porque hoy es un día de resucitar. Amén. Como el Señor Romero que resucitó. Amén. Piense usted si tiene algo único en tierra del oro. Si tiene una rabia. Si tiene algo contra el Padre Hoyos. Ore por mí. Oro mucho por usted, padre. Oremos por el Papa. Oremos por el Papa. Oremos por todos nosotros. Ustedes son personas que hay que cuidarlas. A ustedes hay que protegerlas con la oración. A ustedes hay que amarlas y tenemos que vivir unidos con familia. Porque si no vivimos como familia, ¿quién nos va a cuidar de nosotros? Amén. Amén. Y que viva a quién. Cristo. Ustedes son. Ustedes son. Ustedes son.